Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de delegado de defensa en la ciudad de Melilla con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Oscar Delgado tomó posesión el sábado a mediodía del cargo de coronel delegado de defensa en Melilla, un puesto hasta entonces ocupado por Mario Ciércoles. El nuevo delegado es coronel del Ejército de Tierra, está vinculado familiarmente a Melilla, ha participado en numerosas misiones internacionales y cuenta con amplia formación civil con especial inquietud por los idiomas. Un hombre inquieto y con prestigio en el Ejército que se presenta al cargo con un gran decálogo de buenas intenciones. Mi principal línea de actuación en mi función como delegado de defensa será el fomento de las relaciones institucionales buscando tanto la cercanía y el entendimiento como la gestión ágil, eficaz y de calidad en el cumplimiento de las misiones que la delegación tiene encomendadas. No solo en la estructura de la fuerza directamente apoyada, sino en la totalidad de la sociedad melillense a la que nos debemos como parte de la Administración General del Estado. Buscaré permanentemente el liderazgo de la organización, cuyo mando hoy asumo, que ejerceré con el compromiso y el ejemplo personal. La delegación de defensa, aunque joven, se ha ganado el respeto y reconocimiento fuera y dentro de Melilla por su buen funcionamiento y su plan estratégico pionero. Durante los seis años que lleva en marcha el coronel Mario Ciércoles ha estado a la cabeza. En su discurso de despedida y visiblemente emocionado, pidió a su sucesor un esfuerzo para lograr uno de los pocos objetivos que han quedado sin alcanzar el traslado de todas las Fuerzas Armadas a la base única. Hoy es un día importante para esta delegación, ya que asistimos al primer relevo de delegados de defensa en esta ciudad. La delegación de defensa es un organismo que, aunque joven, el pasado mes de abril celebramos el 18º aniversario de su creación, es conocido y de peso dentro de las instituciones locales. Estoy seguro que contarás con el apoyo de todas las administraciones y organizaciones, así como de las unidades, centros y organismos militares, de la misma forma que yo. El acto estuvo presidido por el secretario general técnico del Ministerio de Defensa, David Javier Santos, quien, en representación del ministro, repasó las últimas reformas ministeriales que afectan a las delegaciones de defensa. Aprovechó para agradecer a Ciércoles su dedicación y animar a Delgado a mantener y mejorar los niveles de calidad que la delegación melillense ha alcanzado. Te puedes ir, por lo tanto, con la satisfacción del deber cumplido. Has demostrado las cualidades de todo gran líder, has motivado a tu personal, lo has cohesionado y te has preocupado además especialmente por su formación. Por eso estoy convencido que vas a desarrollar una transmisión en tu labor. No es fácil, te han dejado el listo mundial, pero estoy seguro que con tu valía y con la valía de todo el personal que tienes a tus órdenes, conseguirás mantener, si no mejorar, todos los niveles de calidad que se han alcanzado al día. Para ello, coronel, no dudes que cuentas con el apoyo de la Secretaría General Técnica. Muchas gracias.